ACLU y Comunidades Unidas, ya están presentes, estamos esperando el proyecto nada más, van a tocar en extenso, o sea con mayor profundidad, acerca de las leyes, inclusive la ley que habla acerca del privilegio de conducir. Sin embargo, tenemos un invitado que es un activista de nuestra comunidad, que es también abogado y periodista, que tiene un programa radial, y está siempre educando a la gente. Él va a salir ahora, pero va a retornar para después, porque él es el hombre que lleva los pantalones en casa, su esposa la espera. Pero quiere solamente complementar un poquito lo que usted tocó, ¿ok? Y después, ¿no? Gracias, Pepe. Gracias a todos por haber venido aquí. Yo quiero tocar un punto, y no quiero criticar a Edgar, pero una cosa, hay información mala acerca de los permisos de salir a la estatal. Dice que no se implementa hasta 2013. Eso no es cierto. Y dicho eso, Gary Herbert, el gobernador del Estado, ha dicho en 2013. Mark Shurtleff, el fiscal general del Estado, ha dicho en 2013. Es mentira. Yo tengo la ley aquí. Se puede implementar esa ley 120 días después de conseguir la aprobación del noviembre federal. Es importante, porque en teoría, si consiguen la aprobación mañana, pueden implementar los permisos de trabajo en noviembre de este año. Yo creo que, y lo siento por decirlo, pero tenemos que empezar a informar bien a la gente. Dicho eso, ah, tengo de voz fuerte, lo siento. En la radio siempre Tony está bajando el volumen. Ah, es importante decir la verdad. Si una persona quiere verificar, voy a dejar la ley aquí. De hecho, voy a dejar mi compañía de la ley aquí, si alguien quiere verificar. Pero cuando dicen 2013, están reconociendo que no van a conseguir la aprobación del gobierno federal. ¿Me explico? Y yo creo que es importante enfatizar eso, porque los permisos de trabajo a nivel estatal son ficticios. Y yo me agrego al consejo de Edgar, nadie debe estar pagando por uno de esos permisos. No existen. Ojalá que existan en el futuro. Pero hoy día no existen y no hay listas de espera. No es algo de 2013, es algo de cuatro meses. Pero cuando el gobernador, cuando el fiscal general del estado dice 2013, están diciendo, no vamos a conseguir la aprobación del gobierno federal. Por eso, ojo con cualquier persona que habla acerca de los permisos de trabajo a nivel estatal, son ficticios. Otra cosa acerca de la ley de los privilegios. La oficina de identificación criminal tiene la obligación de notificar la inmigración en caso de una felonía. Si uno tiene un antecedente que es delito menor o misdemeanor en inglés, eso no requiere la notificación de inmigración por parte de la oficina de identificación criminal. Si una persona tiene orden de arresto, la oficina de identificación criminal tiene la obligación de notificar la policía con jurisdicción. No notifican la AIS, no notifican la inmigración en ese caso. Pero por eso es importante, si una persona tiene orden de arresto, debería lidiar con ese asunto antes de sacar privilegio. La cosa final, y gracias a Edgar, creo que Edgar ha mencionado esto también también, David. Fraude. Eso es, fraude migratorio empobrece y abre las puertas de la deputación. Y quiero señalar a Kimberly, que trabaja para un abogado que tengo muchísimo respeto para el abogado Arantarín. Es un abogado muy bueno de inmigración. Kimberly trabaja con él. Se publicó un artículo en el observador la semana pasada acerca del fraude y acerca de los notarios. Hay una cosa, eso es de Univision. Por eso si una persona quiere ver este artículo, está en la página de Univision, univision.com. Un consejo de Tirso Moreno, un directivo de la Asociación de Trabajadores de Florida Central, subrayó que los indocumentados no tienen que pagar nada a nadie. Primero deben informarse si tienen derecho a algún tipo de beneficio. Pero esta es la parte importante para mí. En estos tiempos, no se prepare para llenar papeles. Prepárese para que no lo estafen. ¿Me explico? Por eso, cuidado. Hay otro consejo aquí, y voy a decir una cosa clara. Yo no pertenezco a esta asociación, pero respeto mucho a esta asociación. Si una persona quiere buscar servicios de inmigración, es importante buscar que la persona está en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, conocida por sus siglas en inglés como ELA, A-I-L-A. Yo sé que Aaron Turner, me imagino que Kimberly, sé que Esperanza también ha estado. Es importante buscar a los abogados calificados y que estén en esa organización, porque siempre están combatiendo las conductas poco éticas. Bueno, gracias por el tiempo, gracias Pepe. Pero es importante evitarse de fraude y también basarnos en la verdad de las cosas. Los permisos a nivel estatal en este momento ficticios, cuidado con cualquier persona que quiera sacar dinero o rellenar papeles para conseguir ese beneficio. Gracias.